¡Hola aquí Poppers y bienvenidos a un nuevo hermoso video más! Y se reporta que Gumi y Jojoon Sook serán padres por primera vez. El 6 de enero una fuente de la agencia de la celebridad femenina confirmó que Gumi está en la espera de su primer hijo y es cierto que Gumi está embarazada. Y Momo de Twice escribió una carta a sus fans luego de que se confirmara su relación amorosa con Ichul. Desde que se confirmó su relación amorosa con Ichul, la integrante de Twice se ha mantenido en silencio, pero recientemente escribió una carta a mano para todos sus fanáticos. Y las agencias de los integrantes no llegaron a ningún acuerdo y anunciaron que X-One se disolverá. El 6 de enero las agencias de los integrantes de X-One se reunieron para discutir el futuro del grupo. Luego llegaron a la conclusión de que X-One ya no continuará más como un grupo. Las compañías emitieron un comunicado oficial. Hola, este es Fly M Entertainment. J-W Entertainment, Top Medios, OE Entertainment, MBK Entertainment, Wall-Eam Entertainment, DSP Media, Starship Entertainment y Brand New Music. Después de la negociación entre los miembros de X-One y sus compañías, bajo la condición de un acuerdo unánime, no se llegó a ningún acuerdo, por lo tanto decidieron la disolución. Esto marca el final de X-One, que fue un grupo proyecto creado a partir del programa de supervivencia de Idols Produced for 101. Y Yuna comparte la historia detrás de su colaboración con RM de BTS. Yuna habló sobre cómo terminó colaborando en su nueva canción Winter Flower con RM de BTS. La canción es un b-side en el nuevo mini álbum de Yuna, Unstable Mindset, que salió el día 6 de enero. RM apareció en la canción y también participó en la escritura de la letra. Él es conocido por ser un gran fan de Yuna y a menudo recomienda su música en Twitter. El 6 de enero, Yuna compartió. RM y yo hemos discutido durante años que sería genial si pudiéramos colaborar. No había música que tuviera el tema o la sinergia correcta, por lo que no sugerí nada. Pero entonces el músico Edenari planteó una imagen y finalmente le envió la sugerencia a RM y dijo No fue fácil coordinar el tiempo, así que trabajamos por teléfono y nos comunicamos acerca de la letra. Intercambiando muchísimos correos electrónicos con prosa, explicó Nos elogiamos al decir que habíamos dado una buena pelea. El quinto mini álbum de Yuna, Unstable Mindset, cuenta con la canción principal Dark Clown. Y Beat Hit cambió su nombre en YouTube. G-Friend podría regresar a finales de enero y Beat Hit podría debutar a un grupo de chicas antes de lo esperado. Beat Hit acaba de cambiar su nombre en YouTube de iBeat Hit a Beat Hit Labels. Y no solo eso, sino que también se vincularon a Source Music, el nuevo sello subsidiario de Beat Hit y el canal de YouTube de G-Friend en su pestaña acerca de... Beat Hit también vinculó los canales de YouTube de Mnet y los llamó Believe, lo que solo puede decirnos que el nuevo grupo de chicas coproducido por Mnet y Beat Hit va a pasar antes de lo esperado. ¿Estás emocionado por esto? Seguramente sí. En otras noticias, Beat Hit Labels está cerca de alcanzar 31 millones de suscriptores. Actualmente están en 30.9 millones. Y esta es una comparación de los V-Live de los Golden Diska Awards, el día al cual BTS no asistió y el día en el que BTS asistió a los premios. Y BTS es el único artista en la historia en ganar un Dyson físico y digital en los Golden Diska Awards el mismo año. También es su tercer Dyson alquil en una entrega de premios. Y Joby publicó una carta en Weverse diciendo que siente miedo por el próximo año y dijo que las ARMY son su verdadera esperanza, que no está seguro de que ese sentimiento pueda reflejarse en una carta, pero que las ama mucho de verdad. Y Shin, escritor de energía vital del lenguaje, el cual se agotó después de que V lo tenía en el aeropuerto, publicó recientemente un nuevo libro sobre humanidades. En el prefacio agradeció a V, esperando que la hermosa historia de BTS y ARMY se difundan más. Y esta fue una crítica de un entrenador de idol sobre el baile de Jungkook. Si mi estudiante bailara como Jungkook, yo habría llorado sintiéndome conmovido. Te puedes dar cuenta realmente de lo mucho que él practica. El baile de Jungkook no es un baile a través de un talento alocado. Creo que es talento, pero es el trabajo duro que domina el talento. Y Tae se cayó y Jin hizo lo mismo para que Tae no se sintiera mal. Algunas personas estaban criticando a Jin, porque pensaron que él lo hizo para burlarse. Cuando no fue así, Jin lo hizo para protegerlo. ¿O tú qué opinas? Y así son las representaciones de cada miembro de BTS en la mitología griega, en los VCR, en los Golden Disca Wars, Namjoon como Zeus, Jin como Afrodita, Jungae como Gesto, J-Hope como Dionisio, Jimin como Medusa, V como Apolo, y Jungkook como Artemisa. ¿Y Bad Bunny se declara fan de BTS? Bad Bunny dijo que es fan de BTS. Él mencionó en una entrevista que es un gran fanático y que Jungkook es su inspiración para la moda. Él anteriormente ya ha mencionado a los chicos. ¿Te gustaría una colaboración entre el conejo malo y el conejo bueno? Se trata del surcoreano Jungkook, que con apenas 21 años se ha transformado en una gran fuente de inspiración para el conejo malo. Y las ARMY crean una campaña para que BTS se presente en México. Al no tener una respuesta sobre si BTS realizaría un concierto en México, los fanáticos mexicanos de BTS iniciaron una campaña en Twitter para solicitar que Beat Hit incluya fechas en México. Esto a través del hashtag BTSinMéxico. Toda la semana los ARMY han publicado fotos de BTS con cervezas mexicanas, lavandera mexicana y comiendo comida mexicana. ¿Tú qué opinas sobre este proyecto? ¿Lo apoyarías? ¿Y Woojoon y Sandy ATS no dejaron que nadie les impidiera estar cerca de Jonghyun de TXT? Un clip se hizo bastante viral de estos dos que muestran su amistad profunda. A continuación te dejo este divertido clip. Y Momo de Twice se deslizó repentinamente en el escenario y Jonghyun, Jiju y Dayeon entraron. Este fue un divertido momento y un resbalón a una de las integrantes de Twice. Y los fanáticos están molestos porque J-Hope de BTS no tuvo la oportunidad de hablar después de recibir el premio. Mientras que BTS se llevó a casa tanto el álbum y canción Dyson Digital en los 34º Golden Disk Awards, los fanáticos encontraron lamentablemente que J-Hope no consiguió su oportunidad de hablar después de recibir el premio. Los fanáticos en Twitter comenzaron a publicar sobre esto y expresaron su frustración. Recibieron 4 premios hoy y de los 7 miembros, J-Hope fue el único que no tuvo la oportunidad de hablar después de recibir los premios. Esta no es la primera vez que reciben un premio y no debe ser demasiado difícil asegurarse de que todos los miembros tengan la oportunidad de hablar. Deben saber cuán preciosos son para estos programas de transmisión en vivo. Estoy tan molesto que no hicieron tiempo para J-Hope. Después de que terminó la transmisión en vivo del programa, J-Hope publicó un mensaje en Twitter y Weverse. Los fanáticos sintieron que J-Hope publicó estos mensajes porque no pudo agradecerle a los fanáticos durante el espectáculo. Y BTS, nombrado como uno de los artistas de la década por CNN, el 31 de diciembre del 2019, CNN lanzó una lista de los 10 artistas cuya música ha ganado un gran papel en la definición de la década. La lista incluía a artistas de grande renombre como Beyoncé y Taylor Swift. BTS llegó como la novena mención en la lista con brillantes palabras de crédito por entrar en el mercado de Estados Unidos y en el camino hacia que el K-Pop tenga un nombre. Tal vez nunca hayas escuchado una canción de BTS. Tal vez eres uno de los mayores admiradores. De cualquier manera, no se puede negar su impacto. La banda de chicos logró el primer álbum pop coreano en llegar al puesto número uno en la lista de Billboard 200, lo que sucedió con Love Yourself Tear en 2018. Aún más notable, tenían tres proyectos que alcanzaron el número uno en Billboard 200 en solo un año y han vendido millones de álbumes en todo el mundo, incluidos los Estados Unidos. El K-Pop siempre ha sido importante en Asia, pero el género históricamente ha luchado por ingresar en Estados Unidos. Las Wonder Girls, un grupo de chicas ahora desaparecidas, tenían una canción llamada Nobody en 2009 que entró en el Hot 100 en el número 76. Y en 2012, el Gangnam Style de Psy incluso rompió el Top 10, pero BTS ahora ha expulsado a todos del agua y los fanáticos coreanos de BTS comienzan un proyecto de traducción para los ARMY internacionales. Aunque las ARMY coreanas ya han estado ayudando a las ARMY internacionales con traducciones realizadas con BTS, K-ARMY lo ha intensificado y decidió comenzar un proyecto de traducción para contenido relacionado con BTS. El 24 de diciembre, la comunidad de fanáticos de BTS de Corea del Sur, BTKU, anunció sus planes para comenzar un proyecto de traducción de BTS. El objetivo principal de este proyecto es entregar noticias relacionadas con BTS a los fanáticos internacionales de manera oportuna. Muchos ARMY internacionales tuvieron dificultades para recibir información precisa y rápida sobre BTS. BTKU es la comunidad de fanáticos más grandes de BTS en Corea del Sur y ofrece noticias de BTS así como registros de música y actualizaciones para cada uno de sus miembros. Actualmente hay bastantes traductores buenos, pero no son suficientes, pues muchas veces vemos que BTS usa jergas de coreano y juegos de palabras que solo se pueden entender para un coreano. Eso es lo que van a intentar hacer en este proyecto para que las ARMY puedan entender al 100% lo que dice BTS en sus letras y las noticias y todo el contenido relacionado con BTS. Y BTS inquieta a sus seguidores al anunciar posible tour para abril. Hace unos días VIT Hit Entertainment lanzó un tuit en el que anunció la próxima etapa del grupo de K-Pop. El mensaje solo adelantó el tour abril 2020 estén atentos junto con las imágenes de los siete miembros y los reflejos en lo que parece ser agua. Los millones de seguidores comenzaron a hacer preguntas y generar expectativas ante esta noticia. ¿Vendrán a México? ¿La gira se realizará en abril del 2020? ¿Es entonces cuando vendrá más información? ¿Cuándo está regresando BTS? ¿Debo dejar de gastar mi dinero ahora? Entre muchos otros cuestionamientos. ¿Tú qué opinas sobre esto? Y fans denuncian acoso y difamación en contra de BTS. A través de redes sociales ARMY está denunciando a un usuario en Twitter que es conocido por acosar a Jungkook pues desde hace meses ha creado rumores falsos en su contra. V también confesó que tiene miedo pues los hacen rastrear en sus vuelos y compran asientos en la misma zona donde viaja el grupo. ARMY está preocupada no solo por la seguridad de los chicos la imagen de Jungkook podría verse perjudicada a raíz de los comentarios maliciosos en su contra pues el acosador se encarga de publicar en los portales coreanos. El fandom incluso dijo que supuestamente un medio de noticias publicó un artículo burlándose de dichas acusaciones falsas. A través de un hashtag ARMY está demostrando su apoyo a Jungkook y también demanda a Bithead que tomen acciones legales contra los acosadores assassins y haters. Por cierto recuerda suscribirte a este hermoso canal ya que cuando lleguemos a 20 mil suscriptores regalaré otro álbum de BTS. Ya faltan menos de 5 mil. Muy pronto estaré regalando este álbum. También te invito a que me sigas en Instagram donde estoy subiendo fotos muy suquis truquis incluso de algunas imitaciones de BTS. ¿Y Taehyun tiene novia? La verdad sobre la supuesta relación con Suyu. BTS ha tenido un gran año 2019 y se espera que el 2020 continúe de la mejor manera. Su éxito podría deberse a que los chicos realmente se enfocan en sus carreras y tienen un gran fandom que los apoya. Sin embargo muchas veces el foco de la atención se desvía de su música o sus proyectos individuales y los medios de comunicación envuelven a los idols en rumores sobre su vida privada con cosas sacadas de contexto. ¿Taehyun realmente tiene novia? Desde hace unos días incluso desde diciembre del 2019 en redes sociales y un portal coreano surgieron rumores de la vida amorosa de B a quien se lo relacionó con Suyu de Twice. Todo comenzó porque al parecer han tenido algunas interacciones en algunos eventos o han cruzado algunas miradas. Su más reciente encuentro fue durante la entrega de los GDA pues BTS caminaba frente al escenario y caminó frente a Twice por lo que Suyu y los chicos hicieron las respectivas reverencias algo que fue apodado como Tatsu Moments. ¿Ellos son algo más? Hay artistas que a pesar de ser de diferentes compañías logran entablar una amistad con los artistas de otra empresa. Sin embargo la relación entre B y Suyu es como la de cualquier idol. Los momentos que supuestamente existen entre ellos llegan a ser cosas que algunos fans shippean y los ven cute. A pesar de que Taehyun no tiene novia o al menos por el momento varios fans de BTS prefieren que no se invada la privacidad ni se crean rumores falsos acerca de su vida pero aseguran de que él está en todo su derecho de enamorarse como cualquier persona. Bueno esto fue todo por este video espero que les haya gustado recuerden suscribirse para más videos como este y compartan este video con sus amigos ¡Añón! Quiero ser minero